Cuando tienes claro tu propósito, tienes una vida plena y abundante. Tener claro tu propósito quiere decir que cada día te despiertas con la motivación de complacer a Jesús porque lo amas. Jesús te amó primero y te ama como nadie jamás te amó. Eso es adoración. Jesús te ha hecho hijo de Dios. Su iglesia es una familia espiritual formada por tus hermanos, a quienes amas y deseas conocer. Eso es comunión. Tienes claro que Jesús es tu maestro y si meditas constantemente en su palabra, aprenderás a mejorar y a parecerte más a Él. Eso es discipulado. Encuentras más satisfacción en dar que en recibir porque cuando te inviertes en ayudar a los demás, tu vida se llena de significado. Eso es servicio. Hay tanta alegría en tu corazón que compartes las buenas noticias de la vida abundante que Jesús puede dar. Eso es evangelismo. Sé parte de una iglesia que en Jesús encuentra una vida plena y abundante. Iglesia Vida Real. Hola amigos de Iglesia Vida Real. Qué gusto estar aquí con ustedes. Quienes tan emocionados ya cada vez que tengo el privilegio de estar aquí con ustedes, digo, qué genial poder juntarnos libremente y poder hablar del Señor. Y siempre me hago la pregunta, ¿quiénes estaríamos si no pudiéramos ser libremente? Y siempre me gusta pensar que estaríamos todos, tal vez en un salón tan lindo como el que estamos acá, tal vez en unas grutas o lo demás, pero estaríamos adorando y buscando al Señor. Estamos con este super álbum, que mi hijo a veces ha confundido con el del mundial, pues le digo, más o menos por ahí vamos. Pero estamos viendo los propósitos. Hace dos semanas vimos con Asdrúbal el de adoración, la semana pasada con Jim Burns, la comunidad, la comunión, y hoy vamos a ver del discipulado. Y para eso quiero comenzar con una pequeña historia. Les he contado, yo estudié en un colegio francés, me fui a Francia, entonces ya saben que a uno le meten esas cosas en la cabeza. Y hay un personaje que me ha gustado, que siempre me ha intrigado mucho, que es Napoleón Bonaparte. Dice que Napoleón tenía un ego tan grande que en un momento quiso envenenarse porque la mujer de su vida no estaba enamorada de él, entonces, pero él dijo, yo me tengo que tomar diez veces la dosis para que haga efecto, porque él creía que era demasiado fuerte. Y lo que pasa es que cuando se dio una dosis tan grande, dice que su cuerpo reaccionó a tal dosis que lo devolvió, entonces no se pudo morir. Él dijo, vieron, ni el veneno me puede derrotar. Luego tenía muchas estrategias de guerra, y una de ellas para intimidar a sus enemigos, lo que hizo fue que se montó en un elefante, iba con sus espadas en el elefante, era intimidante y a él le gustaba irse a las primeras filas de las guerras y así combatía y así trataba a sus enemigos. ¿Quiénes de ustedes, aparte de este momento, levante la mano, aquí en los puntos, han escuchado de Napoleón Bonaparte? Levante la mano. Y manténgala levantada porque va a ser otras preguntas. ¿Quiénes de los que levantaron la mano han leído algo de Napoleón Bonaparte? Aquí en los puntos, ok, bajamos un poquito. ¿Quiénes de ustedes han leído una biografía completa de Napoleón Bonaparte? Aquí en Ilumina, aquí, Dios lo bendiga. ¿Quiénes de los que han estudiado la biografía saben que la historia del elefante que acabo de contar es mentira? Déjeme hacerle nuevamente una serie de preguntas. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de un carpintero llamado Jesús de Nazaret? Aquí levante la mano. Manténgala levantada. ¿Quiénes de ustedes han leído algo sobre Jesús? ¿Quiénes de ustedes han estudiado realmente el personaje de Jesús? ¿Y quiénes de nosotros, podemos decir, tengo una relación real y profunda con Jesús? Y te hago esta pregunta porque la diferencia entre Napoleón y Jesús, ¿sabes cuál es? Que usualmente la gente no anda buscando inventarse cosas de Napoleón. Pero si tenemos un enemigo que constantemente está tratando de engañarnos sobre Jesús y de pintarnos un Jesús o que no existe, o que no es real, o que es distorsionado. Y si nosotros no conocemos la historia, somos muy propensos a ser desviados, a ser engañados por lo que realmente está pasando. Ser cristianos es ser literalmente imitadores de Jesús. Nosotros no somos llamados a solo ser admiradores de Jesús, sino imitadores. Y la pregunta que traigo hoy es, ¿cómo podemos imitar a alguien a quien no realmente conocemos? A quien realmente no tenemos una idea clara de quién es. Y para eso quiero que comencemos, vamos a leer un pasaje en Segunda de Tesalonicenses que habla de un personaje llamado el Anticristo. Y dice así, No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Nos dice Pablo que en los últimos tiempos aparecerá este personaje, que se va a hacer pasar por Dios. Y para eso quiero hacer otra pregunta. Ya vieron que vino algo preguntón hoy. ¿Quiénes cuando han leído el Nuevo Testamento y ven cómo los fariseos trataban a Jesús, ¿quién honestamente ha dicho esos fariseos, va? O sea, ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, era obvio que era Jesús y somos como bien duros con ellos. Y ahora traigo la pregunta, la inversa es, ¿y quién nos daremos cuenta cuando Jesús realmente venga? Y sabremos reconocerlo. Porque dice que muchos, muchos van a ser engañados. ¿Y cómo hacemos entonces para realmente saber en quién creemos? Hoy el mensaje que te traigo es este propósito del discipulado es el fundamento de nuestra relación con Dios. Y para eso vamos a estudiar un pasaje en Segunda de Reyes 22 y te voy a dar un pequeño contexto. Quienes han leído Reyes, ya saben que vamos de mal en peor. Y venía este rey y se alejó de los planes de Dios y entonces le fue mal y el hijo era peor que el papá. Y nos vamos. En el 21 vemos que Amón, el papá del personaje que vamos a estudiar hoy, Josías, dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Como había hecho su padre Manasés y así se van en cadenita. ¿Por qué? Porque sirvía a los ídolos. Abandonó al Señor. Y luego aparece este rey, Josías. Y dice que él quiso hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pregunto hoy, ¿quiénes de ustedes quieren hacer lo bueno delante de los ojos de Dios? Quiere decir yo, tengo ganas de hacerlo bueno delante de Dios. Entonces creo que lo vamos a poder inspirar por esta historia que vamos a ver en Segunda de Reyes y vamos a empezar en el 22 en el capítulo, en el versículo 3. Dice, En el año 18 de su reinado el rey Josías mandó a su cronista Zafán que fuera al templo del Señor. Le dijo, preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Zafán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se le entregó a Zafán y este después de leerlo fue y le informó al rey. Josías manda a sus siervos a hacer ciertas cosas al templo y haciendo ciertas cosas en el templo dice que se encuentran con la ley. Yo digo, ¿cómo así que se le encontraron? ¿Y dónde está? Ah, pues. Parece, viendo los capítulos anteriores, que simplemente le habían olvidado. La ley, la Biblia, la habían dejado de lado. Y hoy te vengo a preguntar ¿dónde está la Biblia en tu casa? ¿Te ves en un armario ahí bien bonita, bien, o al ver si un poquito empolvada? Y no estoy en contra, pero a esa la ponemos como de decoración. Y no vaya a ser que caigamos, amigos, como ahora están las iglesias en Europa y en otros países donde ya no es un templo de adoración sino un museo. Es porque se ve bonito. O cuáles están así todas rayadas, desgastadas de tanto uso que le estamos dando. Porque no vaya a ser que nos perdamos. Y déjame decirte algo muy, muy claro. A veces decimos, no, es que yo estoy escuchando de tal predicador o tal libro que está muy bien, pero nada, nunca, reemplaza estar de llenos en la palabra. Yo quiero empezar con un breve testimonio de una buena amiga, Carol Calderón, que a través de ciertas pruebas ella comenzó a compartir, Noé, lo del efecto que ha tenido en ella de descubrir realmente la palabra y tener sus tiempos con Dios. Veamos. Quiero contarles de que hace un año tuve un accidente muy grave. Me abrí la cabeza, me tuvieron que poner más de 23 puntos, no de largo, sino de profundidad. Y hace unos meses también recibí un diagnóstico médico que pudo haber sido letal. Hace tres meses inicié con síntomas de insuficiencia hepática. Los doctores se preocuparon al recibir los exámenes de sangre, ya que habían indicios de que podía ser cáncer, metástasis, que es cáncer regado ya en los órganos. Me realizaron resonancias, pero al recibir las resonancias no se veía ningún tipo de cáncer y para los doctores pues esto no hacía sentido. Sin embargo, para mí sí, porque era el resultado de la oración de mi familia y mis amigos, pero sobre todo de la gracia de Dios en mi vida. Este milagro no lo hubiera podido comprender de esa manera, de no haber tenido una relación con Dios en los últimos años. Si yo no hubiera sido intencional en tener tiempos con Dios, en entender su palabra al buscar tiempos a solas con Él, a levantarme temprano, orar, adorarlo, no lo hubiera podido mantener o comprender ya que lo hubiera tomado tal vez como los exámenes estaban incorrectos, pero yo sé que hubo un milagro y todos a mi alrededor lo sentimos, que era el respaldo de Dios en mi vida al eliminar ese cáncer de mis órganos. Dios me ha respaldado en su palabra y les quiero compartir este versículo que es Primera de Pedro 5.10 que dice en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Lo que yo les quiero invitar el día de hoy y al compartirles este testimonio es que no importa la situación por la que estemos pasando en momentos de felicidad, en momentos de tristeza, debemos de buscar a Dios, debemos ser intencionales en querer buscar esa relación con Dios cuando yo lo he hecho es un anhelo que tengo todos los días en querer volver a regresar a Él. Entonces, los invito a que ustedes puedan iniciar su día, que puedan encontrar tiempo, 30 minutos o una hora para poder dedicárselos a Dios a leer su palabra, poder asistir a la iglesia y estar conectados con Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, la verdad que qué lindo ese testimonio de Carol, a mí me encanta cuando dice es que de qué otra forma pude haber sabido que realmente era Dios y eso nos va a llevar a los enunciados que tenemos para ustedes hoy que tengo una relación real con Jesús cuando, número uno, descubro el poder de la palabra y para eso vamos a seguir con la historia de Josías, vamos a ir del versículo nueve y vamos a ir hasta el once, voy a leer nuevamente el ocho solo por el contexto, el sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Zafán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, entonces se le entregó a Zafán y este después de leerlo fue y le informó al rey, los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores, el cronista Zafán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado a un libro el cual leyó en su presencia, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley se rasgó las vestiduras y aquí comienza el parteaguas de la historia de Josías, él tiene ese encuentro con la Biblia y comienza a recibir lo que la palabra de Dios le decía, quiero contarte una breve anécdota para seguir comentando este pasaje, creo que se los conté una vez durante la pandemia estaban esas tormentas que hay en Guatemala yo estaba con mi esposa y mis dos cuñados y hubo dos truenos muy grandes, muy intensos, entonces ellos ya saben como buenos hermanos comenzando a molestar, ya viene el Señor, tírate del balcón porque ahí viene y dice, no, él era el tercer trueno, te equivocaste y boom, ya saben los hermanos siempre tan cordiales unos con otros, yo esa noche me puse a llorar y le dije, Señor, ¿será que así va a ser cuando vengas? ¿será que voy a escuchar esos truenos porque tu palabra dice que dice con voz de trueno? El Espíritu Santo me inunda y me dice, no, yo te voy a llamar por tu nombre, tú me vas a escuchar y vas a venir a mí, ala, o sea, yo me comienzo a quebrar, usted le dije, Señor, ven ya, o sea, vámonos, me estás diciendo que de una vez, vámonos, y solo me dice, no, porque algunos van a escuchar el trueno y no su nombre, porque no escuchan mi voz, por eso es que no he llegado, porque hay muchos que necesitan comenzar a escuchar su voz, realmente, tener esa relación con él y decir, ok, Señor, yo quiero conocerte a ti, eso es lo que va a marcar la diferencia entre los discípulos, la palabra dice que sus ovejas oyen su voz, acá Josías es confrontado con la palabra de Dios, yo quiero hacerte la pregunta, cuando lees la Biblia, ¿qué es lo que estás buscando? ¿por a qué la lees? te voy a comentar algunos que he escuchado, es que yo tengo, estoy seguro que voy a encontrar la solución para mi proyecto, para mis problemas y que te digo, puede ser que sí, pero ese no es el objetivo, dice que Josías fue quebrantado, ¿por qué se quebrantó? Yo hubiera esperado que él iba a ser rey, y digo, uff, ya tengo la solución, tranquilo mucha, podría haber sido, dice que fue quebrantado, ¿por qué? Porque él vio reflejada la santidad de Dios y entendió entonces su pecaminosidad y la justicia que debía venir por ellos, y entonces él se quebrantó, no por las grandes bendiciones que venían, que ciertamente hay, sino por entender el juicio de Dios, por entender la ira de Dios, porque amigos, la Biblia no se lee para ver en qué me ayuda, la Biblia se lee para encontrarse con Dios, para ser quebrantado, ¿y sabes por qué tiene que ser quebrantado? Porque si somos discípulos de Jesús, tenemos que ser imitadores de Jesús y para que puedas volver imitador de Jesús, ¿qué necesitas? Eliminar todo lo que es tú, eliminar todo lo que somos nosotros, tenemos que quebrantarlo, porque dice, no hay que bajarle un poquito a nosotros, no, hay que aniquilarlo, hay que llevarlo completamente a la cruz para que entonces él pueda comenzar a vivir en nosotros. Yo quiero complementártelo con un pasaje en Juan, vamos a irnos a Juan 14 del versículo 23 al 24 que dice, les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y aquí, este pasaje siempre me ha confrontado porque uno dice, ¿cómo así que lo tengo que amar entonces lo obedezco y si no lo obedezco entonces no lo amo? Es un poquito, digo, como pesado, o sea, si yo le digo eso a mi esposa, no sé qué tanto va a pasar si no me obedeces que no me amas. Chantaje, me van a decir que es. Pero ¿saben cuándo lo entendí? Me recuerdo una mañana que estaba, voy a hacer, aquí iluminen los puntos, ¿quiénes tienen hijos menores de seis años? Ah, gracias, Dios los bendiga, y algunos me van a entender entonces, con la bendita rutina a ustedes, y los que tienen más ganas se han de recordar, salir al colegio es un trámite, yo estaba con mi hijo con este, mi amor apúrate y mira, házeme caso, es que no, ahorita no es momento para jugar, ahorita es momento para que desayunes y ya te vas y uno comienza con toda esa rutina a ustedes. Entonces ya en el carro tranquilo, siguiendo al colegio le digo, mi amor, tú tienes que entender algo, el principio de todo esto es que te amo, yo quiero lo mejor para ti, y tienes que entender que sé más y mejor que ti, si tú me amas me vas a obedecer, si tú me crees obedeceme, yo sé que a veces no vas a entender, pero solo házeme caso, porque soy tu papá y te amo, al instante el Espíritu Santo solo me dice algo así, algo así es la cosa, y la verdad yo había juntado ahorita mucho con mi buen amigo Ricky que hiciste, entonces me puse a llorar, dije Señor, perdóname y al fin entendí que si lo amo realmente lo voy a obedecer, porque yo no puedo conocer a este Dios, yo no puedo tener esta relación con Dios sin que la Biblia more en mí, y no se trata solo de estudiar, de leer, se trata de estudiar, lo hemos dicho antes, ¿sabes cuántos versículos hay en la Biblia que dice que tenemos que leer la palabra? Cero, ni uno, porque la Biblia no se lee, se estudia, se escudriña, se medita, y para eso quiero compartirte un segundo testimonio de una familia espectacular que he logrado conocer en estos años, que es la familia Pérez, que nos va a contar un poquito el efecto de leer la palabra a comenzar a estudiarla profundamente, veamos. Vengo de una familia donde conocimos al Señor desde que éramos niños, teníamos a los nueve años en un matrimonio que estaba con violencia intrafamiliar, alcoholismo, y el Señor hizo una obra bien fuerte. La parte impactante para mí es que siempre fuimos enseñados en la escritura y se nos enseñó la palabra, pero no fue sino hasta que el Señor se manifestó en mi vida y yo le abrí mi corazón al Señor que empezó a despertar ese deseo de conocerlo y el Señor nos abre la oportunidad de poderle poner en el corazón a mi esposa un día y ella me dice mira, a mí me gustaría ir a escrito y ha sido una bendición para nosotros que como familia nos sentamos siempre juntos a leer y estudiar la palabra y nos hemos disfrutado cada momento porque la palabra nos ha confrontado. Tal vez al principio cada uno por su lado empezó a hablar para que cuando él ya se integrara totalmente a venir con nosotros tener esta nueva experiencia en la congregación pues pudiera sentir eso que yo sentí ese día que llegué por primera vez a vida real que yo le dije Señor Tú conoces el deseo de mi corazón y es que mis hijos tengan esa experiencia de vivir la palabra entonces deseamos el Señor va a ser la obra y Señor este día que yo vengo acá por primera vez yo lo que quiero es sentir Tu presencia saber que Tú vas con nosotros y sabemos que lo demás Tú te encargas porque no es en nuestras fuerzas entonces con ese pensamiento llegamos y el Señor nos ama. Cuando empezamos a ir a escrito está que recuerdo que esa vez mis papás llegaron bien emocionados a la casa yo me quedaba en notarías de la universidad y regresaron bien emocionados hablándome que mira hicimos esto es un estudio detallado de la palabra y entonces el Señor pone en mí esa necesidad de poder acercarme y poder conocerlo de ese nivel otra vez entonces empezamos a ir juntos y es en donde yo hoy en día puedo ver ese cambio puedo ver ese deseo y esta hambre en nuestros corazones de poder acercarnos al Señor no solo a través de la adoración sino que a través de ese estudio detallado de la palabra en donde podemos ver que la palabra es viva no es una palabra que solo nos está contando algo que pasó antes y algo que pasó después sino que se soporta en sí misma y entre ese soporte en donde vemos cosas que el Señor habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo podemos ver reflejadas nuestras vidas y cómo es que el Señor nos está mandando a vivirlas es un proceso bien precioso creo que para mí yo creo que fue el que más le costó pero creo que hoy soy el que más nos empuja que nos apuremos a salir para llegar temprano entonces creo que ha sido un deleite y esa es la parte que queremos dejar en el corazón de todos estudiar la escritura no es solo para llenarnos de conocimiento sino para que el Señor nos una como familia y más en estos tiempos que estamos viviendo donde tenemos que estar afirmados en Él a través de la palabra que linda historia es inspirador ellos son cuatro el hijo no pudo estar en el testimonio pero veo a los cuatro todos los lunes en familia escudriñando la palabra algunos me han dicho mira pero cuando están iniciando ¿cómo hago para estudiar la Biblia? algunos dicen mira vos solo empezá y vas a ver le digo tenga mucho cuidado con eso le recomendaría muy fuertemente buscar un maestro buscar un ministerio ahorita afuera en todos los puntos van a ver la activación de los GPS que hay de nueva de 300 el general donde ya tenemos uno de estudio verso a verso de Efesios está todos los lunes escrito está está Preceptos está el CETECA está Instituto Crux o sea opciones en la iglesia tenemos para ser intencionales en profundizar realmente en la palabra y eso nos lleva a nuestro segundo punto porque tengo una relación real con Jesús cuando número dos busco mayor profundidad de su palabra sigamos leyendo la historia de Josías vamos del versículo 12 hasta el 20 me voy a brincar algunas partes dice cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley se rasgó las vestiduras y dio esta orden vayan a consultar al Señor por mí por el pueblo y por toda Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescripto para nosotros así que fueron a consultar a la profetisa Hulda Hulda les contestó así dice el Señor Dios de Israel díganle al que los ha enviado que yo el Señor les advierto voy a enviar desgracias sobre este lugar y sus habitantes según todo lo que dice el libro que ha leído el Rey de Judá ellos me han abandonado han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará pero el Rey de Judá que los envió para consultarme díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído yo el Señor Dios de Israel afirmo como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes que serían asolados y malditos y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia yo te he escuchado yo el Señor lo afirmo por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar Josías lo primero que hace es yo necesito profundizar yo necesito entender realmente lo que está sucediendo aquí en los puntos vamos a ver una dinámica no se van a ofrender por la pregunta los que tienen menos de 36 yo tengo 36 entonces así me incluyo si no me voy de la cola los que tienen menos de 36 que levante la mano aquí en los puntos bien altito los que no solo miren a su alrededor para que sepan quienes están ahora todos saquemos el celular les voy a pedir que saquen el celular todos saquen su celular sin pena y con fe no voy a contestar nada solo para los que tienen iPhone en la parte de hay una opción para ver tiempo en pantalla que le va a decir cuándo tiempo pasas en pantalla y en qué aplicaciones pasa en los de Android también está lo mismo creo que está en la parte de batería creo que está en el de Android si alguien me confirma igual y los que no saben dónde está por eso levantaron las manos un poquito más jóvenes y ellos lo van a orientar con gusto si y hacer un cuento un poquito voy a ver una sonrisa así como viste te dije pasas mucho tiempo ahí hombre estadísticamente estadísticamente dice que un adulto promedio pasa más o menos seis horas en el celular de las cuales cinco las pasa en temas relacionados de redes sociales lo que quiero decirte un estudio un GPS se va a tardar una hora y media el servicio escrito está una hora y media los cursos en el CETECA una hora y media dos horas lo que quiero decirte es tiempo tenemos lo que pasa es que pareciera que no queremos y esos son los ídolos que tenemos que quitar puede ser puede ser que ese tiempo en el celular se haya vuelto un ídolo para ti no es que entonces comenzamos a endulzarlo no lo endulcemos hablemos las cosas como son donde están las prioridades que es lo que realmente quieres hacer con tu vida insisto ser cristiano es ser imitador de Cristo es imposible imitar a alguien que no conoces porque el gran riesgo que tenemos hoy es inventarnos un Cristo que no existe ah no si Jesús me quiere como soy no no Él te rescató como eras para que fueras transformado por medio de Él pero no para que te quedaras como estamos porque lo que queremos amigos es llenarnos de Él profundizar y es lindo como decían los Pérez hay pasajes donde dice ala esto no lo había entendido ala Señor yo no había entendido esto de Ti hace poco tuve el gusto de tener una argumentación pacífica en Twitter con un ateo y hacía preguntas muy respetuosas la verdad muy válidas muy interesantes y cómo contestamos a eso cómo contestamos por qué Dios permite que ciertas mujeres sean violadas me preguntaba Él o es bueno o es todopoderoso pero claramente no eran dos al mismo tiempo y así tenemos una buena conversación y de hecho aprovecho para pedirles su oración terminamos en que primero Dios mañana lunes va a venir a escrito está para poder seguir profundizando y poder confrontarnos con esto y les digo ¿saben qué es lo genial? no es los argumentos que uno da naturalmente Dios nos ha dado una mente para poder racionalizar es el Espíritu Santo que nos empieza a tocar pero ¿de qué otra forma lo hacemos si no conocemos la palabra? nos agarran perdón de piñata porque no sabemos vivimos en una cultura donde se requiere más conocimiento nosotros y no sólo para debatir sino para conocer realmente a nuestro Señor cuando Josías manda a consultar a Hulda él le dice mira igual el juicio va a venir uno hubiera esperado ¿no les ha pasado que a veces uno lee los pasajes porque viniste tú no te preocupes si todo se va a acabar y todo va a ser muy lindo digo a mí me pasó les voy a contar cuando la primera vez que el Señor me llamó a predicar y enseñar su palabra yo mi reacción fue Señor soy medio tartamudo y creo que se han dado cuenta que hablo rápido yo no hombre o sea manda a alguien más o sea yo claramente no se me da eso y me llevó el pasaje cuando Dios le habla a Moisés y uno no sé si le ha pasado uno se espera así como dale campeón tú puedes vamos sólo le contesta a Moisés y no te hice yo así ¿acaso no fui yo el que te hizo así? y así como el tono tal vez estaba de más es para que te recordes de que nunca es en tus fuerzas sino en las mías y uno comienza a anclarse a ustedes y uno comienza a descubrir la palabra lo que nos decía Carl comienza a entender realmente lo que está sucediendo en Juan 5 vamos a leer del 37 al 40 que dice hablando Jesús y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien él envió ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida Jesús les está diciendo a los fariseos ustedes escudriñen las escrituras simplemente para adquirir más conocimiento y más conocimiento para que les vaya bien en la vida algunos dicen quiero hacer bien claro dicen esto es un manual de vida mi respuesta sería para nada esa es una biografía de Jesús que en él vas a encontrar tu manual de vida porque el fin el medio de todo este libro es Jesús y eso es lo que le están diciendo a los fariseos no se traten de perder en las cosas buenas las cosas buenas van a venir conózcanme a mí porque eso es ser cristianos ser imitadores de Jesús yo creo que llevarte una reflexión el primer paso es conocer a Jesús y hacemos la pregunta al principio ¿quiénes de ustedes conocen a Jesús? ahora déjeme hacerte una pregunta un poco más confrontativa ¿a quiénes de ustedes Jesús conoce? ya sí yo sí sé quién es aquel súper siervo súper guerrero súper guerrera del reino sí, claro que lo sé ¿Jesús te conoce? en Mateo 7 del 21 al 25 dice Jesús no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros entonces les diré claramente jamás los conocí aléjense de mí hacedores de maldad y sigue leyendo otro pasaje que el Señor me invitaba a expandir dice por tanto en consecuencia de esto todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca lo que quiero invitarte hoy es no es que yo me voy a dar a conocer y voy a buscar que Jesús me conozca yo simplemente me voy a anclar a Él voy a entender su palabra y voy a comenzar a caminar dando esos pasos usualmente digo de escala de uno a diez que tanto te pareces a Jesús para que necesitamos un poquito mejor hagámoslo de una mil así llegamos como al dos o tres ¿sabes que es lo lindo? que un poquito más un poquito más cada día nos parezcamos a Él un poquito más porque a eso somos llamados a eso somos llamados los cristianos y con el la contundencia que lo dice Pablo en Romanos si no lo vas a hacer mejor no digas que sos cristiano porque blasfemas el nombre de Dios mejor quítate la camisola y bebí como querrás pero si estás a poner la camisola comprometido comprometido a imitarlo a Él tengo una relación real con Jesús cuando número uno descubro el poder de la palabra número dos busco mayor profundidad en su palabra y número tres tomo acción para imitarlo a Él vamos al final de esta historia capítulo 23 de segunda de Reyes dice entonces el rey estamos hablando de Josías mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor después se puso de pie junto a la columna y en presencia el Señor renovó el pacto se comprometió a seguirle al Señor y a cumplir de todo corazón con todo el alma sus mandamientos sus preceptos sus decretos reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro y todo el pueblo confirmó el pacto luego el rey ordenó que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal a Será y todos los astros del cielo hizo que quemaran los campos del Cedrón también destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares paganos Josías descubre la palabra profundiza en ella y toma acción hay una palabra en el hebreo que es Shema creo que la han escuchado dice oye o Israel ese es Shema y el Shema no solo quiere decir oye quiere decir escuchar y obedecer porque en el contexto judío es imposible que hayas puesto atención y no lo hagas porque si me pusiste atención y decidiste no hacerlo o estás en rebelión o estás loco pero es imposible imposible que lo escuches y no lo obedezcas ¿sabes quién tuvo mucho conocimiento? un tal Lucifer ¿sabes quién caminó con Jesús? un tal Judas el caminar cristiano sin obediencia es equivalente a ese beso de Judas en el Getsemaní es querer usar a Jesús para nuestros propósitos en vez de imitarlo a él yo lo que te quiero invitar es a ser como esos otros once a conocer todas esas mujeres que entregaron su vida que lo querían seguir a él y cuando les apareció resucitado no tuvieron miedo ni a la muerte porque sabían en quién habían creído sabían a quién estaban imitando Josías lo primero que hace es renovar su pacto porque eso es cuando uno se llama cristiano no es creer en Jesús lo vimos al principio o sea yo puedo creer en Napoleón pero no pues no me va a hacer nada aunque tenga la imagen ahí con el elefante no se trata de creer en Jesús se trata de creerle a Jesús entrar en pacto con él para que no se hagan el pacto no vamos a extender ahorita pero es similar a lo que se hace en el matrimonio es como que entraras en matrimonio con él cuánto no vas a querer estar conociéndolo a él estando con él quienes de ustedes se acuerdan cuando comenzaran su noviazgo en el matrimonio o algunos que están en noviazgo ahorita ay no no me colgues colga tú no tú vaya es que estoy cansado son las 3 de la mañana mija así como cuelga ya porque quieres estar con la persona estamos así con el Señor de que simplemente queremos estar con él conocerlo a él imitarlo a él luego de renovar el pacto Josías toma acción y comienza a derribar los ídolos yo te voy a preguntar hoy cuáles son tus ídolos cuáles son esos ídolos que están tomando el lugar de Dios no te quiero traer culpa pero sí reflexión para los que en el celular parecía altos índices de consumo tal vez ahí está el ídolo algunos me dicen pero ¿qué hago? no lo estoy diciendo a todos pero tal vez alguno dice comenzá con un ayuno hace un ayuno de redes 40 días cero redes y cuando tengas el instinto de meterte en una red lee un capítulo casi casi vas a leer la Biblia en esos 40 días tal vez es el físico la salud la sexualidad tal vez es el dinero la fama el poder el éxito cuáles son tus ídolos cuáles tienes que derribar hoy porque nuevamente Jesús no va a poder hacer su obra plena en ti si tienes esos ídolos en el corazón hay que tomar acciones contundentes y sabes cómo termina la historia de Josías termina en el capítulo 23 versículo 25 ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera el Señor de todo corazón con toda el alma y con todas sus fuerzas siguiendo la ley de Moisés cuando tú te encuentres con el Señor cómo quieres ser conocido como ese Josías que digan es que en esa época en Guatemala no hubo nadie con tu nombre que se entregó de todo corazón con toda su alma algo que me decía este ateo en Twitter me decía pero es que ya no vemos a ese Dios que partía el mar rojo que levantaba a los muertos yo le decía uno si lo vemos le puedo contar muchas historias pero dos lo que reflexionaba es porque donde están esos hombres esas mujeres como Moisés como Esther que realmente lo adoraban a él quiero que nos vayamos ahora a Santiago al capítulo 1 del 21 al 24 dice por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra se envaga en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es ¿qué está diciendo aquí Santiago? cuando tú estudias la palabra ves reflejado a Jesús dice que Moisés en sus tiempos con Dios era tan intenso que su rostro resplandecía y tuvo que poner un velo para que no pensaran que era él sino que era el reflejo de Dios ¿estamos reflejando así a Dios? ¿estamos siendo dignos imitadores de él? no somos solo admiradores somos imitadores yo quiero terminar con hechos 17 acá es cuando Pablo y Silas van a Tesalónica y comienzan a acusarlos y a mí me fascina es que me puede fascinar esta acusación que les hacen dicen estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá ¿quiénes de nosotros va a poder decir eso en nuestra lápida? aquellos que trastornaron el mundo aquellos que vinieron a reflejar la luz de Jesús aquellos que vinieron a dar el amor de Jesús vinieron a impactar esta ciudad vinieron a impactar este país vinieron a ser reflejo de Jesús un reflejo digno un reflejo real y para eso quiero invitarte a ponerte de pie como muchas veces lo hemos hecho hay que tomar decisiones toma tu decisión ¿quieres renovar ese pacto como nos invitó Josías? tal vez hoy es un buen día para desenvolver esa Biblia y retomar los devocionales que tenías en familia retomar con tus tiempos de estudio en la madrugada y descubrir esa palabra y luego dar un paso más comenzar a profundizar lo hacemos en comunidad comprometerte un ministerio meterte un GPS meterte un diplomao tomarlo en serio porque sabes que todo esto no es para pastores o maestros esto es para cualquiera que toma en serio su llamado de ser cristiano yo quiero invitarte voy a volver a leer la parte de Josías del pacto quiero invitarte no lo hagas cierra tus ojos cierra tus ojos no lo hagamos por la presión pero si tú hoy quieres renovar ese pacto o hacer el pacto por primera vez que levantes tu mano yo sé que no nos acostumbramos pero es la señal decir si señor yo me comprometo a renovarlo dice que Josías leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue allá en el templo después se puso de pie junto a la columna y en presencia el señor renovó el pacto se comprometió a seguir al señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos sus preceptos y sus decretos reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro y todo el pueblo confirmó el pacto señor Jesús hoy vengo a renovar mi pacto hoy vengo a hacer ese pacto contigo Jesús he sido confrontado y el Espíritu Santo me ha convencido juicio pecado y justicia y me he dado cuenta que sin ti estoy muerto y necesito clamo por un salvador y te reconozco a ti Jesús como mi único y suficiente salvador y te declaro como mi guía como mi señor como mi amo mi gobernador y por ende me comprometo a estudiar tu palabra a conocerte a ti a que tú me hables y yo te obedezca a poder tener acceso al creador del universo y poder ser como esa luna señor que detrás del mundo pierde su propósito pero alineado al sol es luz para el mundo ese quiero ser yo señor renovar ese pacto contigo entregarme a ti y hacer todo lo que tú me llamas a ser padre hoy quiero adorarte con esta canción y cantar con todo mi corazón tú y yo olvidándome quién está al lado porque tú señor no tienes nietos solo hijos y cantarte que ya no puedo más señor no puedo más si tú no estás ven señor por favor encuéntrame otra vez pues todo en mí te anhela a ti yo quiero decirte esto muchos de nosotros hemos perdido de vista al señor y hoy vengo a decirte más el señor no te ha perdido de vista a ti es un momento para tomar esa decisión decir sí señor te sigo a ti me entrego a ti adoremos todos juntos no puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar no puedo más si tú no estás ven y encuéntrame otra vez pues todo en mí te anhela a ti ven y encuéntrame otra vez no puedo más si tú no estás ven y encuéntrame otra vez pues todo en mí te anhela a ti ven y encuéntrame otra vez no puedo más si tú no estás ven y encuéntrame otra vez pues todo en mí te anhela a ti ven y encuéntrame otra vez ni por un momento me abandonaste el Señor el Señor está aquí el Señor está aquí el Señor en tu Espíritu avives tus huesos el Señor está aquí el Señor está aquí el Señor el Señor está aquí y el Señor el Señor está aquí el Señor está aquí pues todo en mí tener tener a ti puedo más Padre Celestial nos abruma Tu gracia Señor que siendo pecadores Tú nos amaste Padre y en nuestra humanidad A veces estamos por sentados Se nos olvida el privilegio Que tenemos de conocerte a Ti De adorarte a Ti Perdóname Señor Porque he tenido ídolos Pero hoy Tomaré acciones contundentes Señor Para conocerte más Tras de Tu Palabra Para tener esos tiempos de oración Contigo y hablar Señor Sin dar por sentado Que estoy hablando con el Creador Del Universo Señor Y quiero levantarme Como guerrero Como guerrera Tuya Y si Señor Obedecerte No tengo ningún otro propósito En esta vida Que seguirte a Ti Que adorarte a Ti Yo me comprometo A hacer un pacto contigo Señor Dejar de lado Y traer al altar Mis sueños Mis sueños Mis anhelos Mis proyectos Y recibir Tus sueños Tus anhelos Tus proyectos Para mi vida Para glorificarte A Ti Señor Quiero aprovechar Este ambiente de oración Para que nuevamente Podamos Abrazarnos Como familias Y dar unos segundos Para que los padres De familia Puedan bendecir A sus hijos Si no están aquí Están en vida aventura Que puedan bendecir Por nombre Porque somos enviados A ser una generación Como Josías Que no hubo Como Él Ni antes Ni después Alguien que siguiera Tan apasionadamente Al Señor Somos esa generación Somos ese tipo de gente Que viene a trastornar El mundo Y no nos conformamos Con menos Que imitar A nuestro Señor Que seguir Sus pasos Que ser Dignos De ser Y amados Cristianos Padre celestial En esta actitud De adoración Te venimos A amar A adorar Para decirte Que eres Todo para nosotros Y venimos A entregarte También Señor Estos diezmos Y ofrendas En Tu honor Para ser partícipes De Tu reino De aquí En vida real Señor Saber que vamos A utilizarlo Para expandir Los ministerios Para hablar Más de Ti Dice Tu palabra Que tributemos Al Señor Pueblos todos Tributemos Al Señor La gloria Y el poder Tributemos Al Señor La gloria Que merece Su nombre Su nombre Traigan Sus ofrendas Y entren En sus atrios Le entregamos Con acción De gracias En el nombre De Jesús Amén Y amén Aquí en Ilumina Y todos los puntos Pueden pasar A los buzones Y pueden ver En pantalla Los números De Iglesia Vida Real Si quisiera Hacerlo De forma digital El Señor Está aquí Ni por un momento Me abandonaste El Señor Está aquí El Señor Está aquí Ven Santo Espíritu Avives Tus huesos El Señor Está aquí El Señor Está aquí Ni por un momento Me abandonaste El Señor Está aquí El Señor Está aquí Ven Santo Espíritu Tu abides Tus huesos El Señor Está aquí El Señor Está aquí El Señor Están aquí Están aquí Están aquí